man con man con man con man con bueno tíos antes de empezar la partida de hoy que por cierto es de las mejores partidas que igual he echado este mes para que sepase que de segundo con 16 kills y por cursida dije voy a entrar a ver quién es el tío este que ha ganado la partida vale así que tenéis mi bugs stats mi bug o pe entro aquí segundo puesto 16 kills 1900 de daño vale entro y el tío que gana que es un tal chalzas el chalzas el colega gana con una kill sea matándome a mí al final de partida y me parto porque pincho tío y la imagen de perfil la imagen de perfil es demasiado pues nada tíos sólo meter esta pequeña intro y os dejo con la partida nos vemos pronto un abrazo hasta luego muy miedo que muy miedo que o sea que o sea que o sea que o sea es que tío que de zinc al tío le mata estando ya adentro sabes es que flipa el de zinc que hay tío banco y cojo he matado a mi primo tío al puto banco y cojo tío bueno esto da pa clip o qué lo creéis por tres kills ya y banco y cojo tío al primer tíos me faltan curas si no podría irme ya con un kit poder para allá quiero subir al tejadito pero es que con cinco vendas no habrá pero no hay kits voy a hacerme este de aquí ya me y me me Hola, ¿un kit? ¿Por qué os jugo de mierda, tío? Que nada, que no quiere dar kits, ¿eh? ¿No das? Me daría a matar a ese Que no hay kits, tío Que no llevo ni un kit ¿Dónde están? Sí Kiss de pute, total, tío Es que solo quiero uno Por si me dan para curarme, tío, no quiero más No hay kits No hay kits El juego ha decidido que no hay kits Ya sé dónde pueden haber kits Cookies ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, un kit Y otro Sabía que aquí iban a ver Kiss de pute No hay tío Ab syb춰 Un método ¿Qué pasa? Subtítulos ¡Vamos! Hostia, acabo de ver Hostia, acabo de ver Joder, que se queda enganchado Otro kit de pute Picó el baiteo Un poco, pero diría que se asomara Era secreta Necesito un coche, chavales Vale Llave secreta Me puedo ver que hay llave secreta ahí, pero está lejos de pelotas Pero yo creo que llego, eh Estaba yendo el M4 silenciado Guay, eh Parecía que tenía menos récord Mierda, creo que alguien lo ha abierto ya Me da a mí que el helicóptero que está pasando Es del... Madre mía, tío En teoría lo que te quita el recoil es el compensador Pero, tío, no sé Qué? ¿Qué? Yo siempre se lo he pillado el... Siempre se lo he pillado el compa, tío. Mierda, que viene un coche, tú. Lo que le he fallado a ese, tío. Lo que le he fallado a ese, tíos. No está escrito, ¿eh? No sé por qué no lo he matado, la verdad. Lo que le he fallado al notas, tío. ¿Dónde caemos, tíos? No me quiero... Me lo haría coger un coche y seguir patrullando. Voy por aquí, buscamos un coche y seguimos patrullando. ¿O qué? Ni he looteado bien la casa esa. A ver, el WhatsApp. Mira, por ahí se están persiguiendo. Creo que voy a ir para allá. Voy a caer en el poblet. Tengo un coche ahí, volcado. Un tío llegando, chavales, a la otra casa, ¿eh? No. 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 No me mola nada como estoy aquí. No me cambies el arma, tío. No me cambies el arma, tío. Tira para el monte. Estamos bien. Está cerrando. Quiero matar al de aquí al lado, tío. Pero... Voy a hacer la que siempre me hacen a mí, que me tiran 400 putas piñas, tío. Me molaría matar a ese, tío. No. 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 No, 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 no. Puta gente. Qué suerte tienen, tío. Qué... Tío. Me voy a comprar una alfombria gigante, tío. Qué... 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 tiene que ser la come como no la ha matado como no la ha matado pero tío que le he metido un skunker flonger ahí de puta maiden tío pero ha cerrado la puerta pero yo creo que la piña ha entrado ¿no? me ha dado la sensación que la piña ha entrado y ha cerrado la puerta tío ya no necesito nada balas ¿qué hace la peña tío? ¿qué haces tío? ¿qué haces tío? ¿qué haces tío? ¿qué haces tío? ¡ defensive! ¿qué haces tío? ¿qué haces tío? ¡Suscríbete! 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 No sé muy bien a dónde ir. La peña no cae, tío. La peña no cae, tío. La peña no cae, tío. Le están pegando, les pego un tirito. ¿Para qué vas a caer, tío? Total. ¿Para qué? Guau. No sé yo si me gusta mucho este sitio, chavales. Es notas. Pudra en la cabeza, ¿eh? ¿Sabes cuál es la putada? No tengo chaleco, tíos. Bueno, tengo chaleco. Algo tengo, ¿eh? Vamos a esperar a que cierre. Tengo humos. Tengo la flash. Venga, dame zona a mí, tío. Buah. Las casas, tú. Pues en las casas... Me dan mi... Igual no hay nadie, ¿eh? Está ahí, dentro. Me da. Me da. Me queda uno, dos. Estoy pariando a las Kelly's, ¿eh? Me da. ¡Gracias! Y el que mata así de aquí, ¿no? ¡Gracias! 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 Estoy un poco en la azúcar Me haría pillado el casco del 3, pero muy risqué No, no, no. Por favor, por favor, por favor, por favor. No, qué putada, tío. Qué putada, tíos. Hostia, partidaza, eh. 16 pepas, 1.900 de daño, tío. Dios, tío. Runnin' up a check, countin' commas in my jack. Throwin' all these racks, I don't ever check a tag.